De las 4.000 escuelas de educación básica que se ubican en la Ciudad de México, solo 11 planteles no arrancaron con el ciclo escolar 2016-2017, debido a que se sumaron a las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a dar todo nuestro esfuerzo, vamos a poner todo nuestro empeño en este ciclo 2016-2017. La Ciudad de México da cuenta de que el inicio a clases es un hecho, es una realidad. De 4.200 escuelas, solo 11 están cerradas por diversos motivos. Según el reporte preliminar de la Secretaría de Educación Capitalina, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sobrevoló la capital del país para realizar un operativo de supervisión del regreso a clases y asistió a la Escuela Secundaria Técnica 43, Luis Enrique Herro, para poner en marcha el ciclo escolar. Con imágenes de Leo Casas, Agencia Cuadratín, México. ¡Suscríbete al canal!